En una presentación exclusiva, Intocable en FENG, este viernes 14 de marzo, los indisputables soberanos de la música norteña presentarán su quinceavo álbum titulado En Peligro de Extinción. Los fanáticos de Intocable podrán cantar, bailar, reír y llorar con los apasionados ritmos y las conmovedoras letras de las baladas populares de este grupo. Su nuevo sencillo Te Amo para Siempre ya se encuentra en las listas de popularidad de la radio con En Peligro de Extinción. El grupo consolida su soberanía en el género de la música tejana. Venta de boletos en Superboletos, Inodo Sport de Plaza Sendero y Plaza San Luis y Farmacias del Ahorro de Carranza. Amigos de Plano Informativo, no se pueden perder esta exclusiva de FENG. Mi nombre es Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com, en Twitter como arroba planoinforma y en Facebook como Plano Informativo.